jajaja jajaja ¿cómo estás? ¿cómo andan? por supuesto, ya cuando la situación es enviable ¿y si ese día no haces tan interesante? eh no, pero si buscamos está chido porque realmente te acostumbras a podcast a tirar chistes tirar chistes si wey entonces nada más andas entachado todo el tiempo no, pero me lo recetó un doctor si wey, pero estás entachas pero fuera de la época jajaja si nadie se interrumpe realmente es un podcast, no lo creo si me acuerdo cuando escuché el que hiciste con Faitelson, por ejemplo, también y al final que te dice este escalante de que eres un idiota, no sé qué, como los de como los mismos de... ¡Es un estúpido! ¡Es un estúpido! ¿Le siguió el juego chido? No, Faitelson es un tipasazo me lo imaginaba más serio a él y no, o sea, se le sería un chido vamos a empezar, listo, listo ya la caqueta ya funcionó, todo bien Fran, bienvenido, gracias por estar conmigo el Dayen de Mentes no hombre, con mucho gusto quería empezar por otro lado pero ya que dijiste lo de los nootrópicos explícame qué te pasó con los nootrópicos ah, bueno, ahora que lo mencionas y justo, qué buen recibimiento la verdad es el primer contenido en el que me reciben con pastillas y se agradece siempre porque luego hay mucho estigma, ¿no? con el uso de sustancias o sea, ya desde decirle sustancias es como ¡ay! ¿qué es eso? ¿te metes sustancias? todo el mundo se mete sustancias, idiota ¿eh? así ya viene pero no me hizo efecto no, no y creo que se puede encontrar un equilibrio entre todo lo que te metes ¿no? desde la comida hasta pues ya cosas más específicas y más que apuntan a un motivo o algún alguna directriz en particular ¿no? como los nootrópicos ok fíjate que yo hace unos años trabajaba ¡en hoy! en el programa ¿de guionista? de guionista bueno, creativo porque no llevaba realmente un libreto el programa ok estaban ahí chambeando Charlie el Huevo Barrientos y el señor Gus Rodríguez en paz descanse y por ahí como que se abrió una plaza porque Verónica Toussaint quien también trabajaba ahí en hoy haciendo yoga y contenidos y etcétera se movió a otro contenido entonces como que se abrió ahí la plaza yo no estaba haciendo nada dije ¡ay! pues es un buen momento para janguear con buenos compas a los que luego no veo en ese momento de trabajar con Reinaldo López que era quien producía el programa etcétera y ya una vez dentro yo viniendo en ese momento de un contexto de pues vida de cómico ¿no? que tus tus horarios dependen de ti y y a lo mejor tienes deadlines entonces sabes cuando haces y los shows son de noche o sea el horario está todo volteado sí o de que hay open mic el martes y luego hay un show tempranero el miércoles y luego otros shows viernes y sábado entonces de repente era tomar toda la semana porque pues como que el ritmo medio que te orillaba un poco a eso otro México completamente y estaba yo frecuentando seguro nadie se identifica con esto yo me acuerdo cuando podía ir uno a apagar la luz físicamente y estaba yo frecuentando a una amiga con la que teníamos de repente encuentros íntimos ¿no? y en uno en una de estas actividades digamos me pegué en la cabeza ok por pues algo ya sabes como que uno no está pensando realmente en ay déjame pongo unas unas coderas ¿no? para esto que vamos a intentar y en el momento sí fue como raro como que ay me pegué vas a parar tantito no ya todo bien chingón y unos días después empecé a a sentir mareos ok pero todo el tiempo todo el tiempo y o veía luces brillantes y me dolía la cabeza mareado todo el tiempo náusea y tenía como una migraña de mucho tiempo sí más que la migraña o sea sí de repente dolor de cabeza con la luz como el de la migraña pero más que nada el como si me estuviera moviendo ok todo el tiempo físicamente y pues con la carga de trabajo fuerte ¿no? de cumplir un horario en hoy un poquito más demandante ¿no? y de repente se convirtió en una semana dos semanas de que ya estoy con con mareo todo el tiempo me compré me autorreseté ¿no? estúpidamente de estas pastillas para el mareo dije ay pues tengo mareo me compro unas pastillas para el mareo y más o sea peor 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 entonces ya como buen mexicano y no se te ocurrió decir bueno voy a revisarme con un doctor por supuesto ya cuando la situación era inviable ya cuando vi que comprometía mi trabajo y mi vida personal y todo fui a un otorrino un otorrino laringólogo allá en el hospital de otorrino está claro que tendremos a hacer así no de esperarnos hasta el último momento si ya estás enfermo de algo gacho ahora sí voy a checarme pero creo que es el mismo estigma ¿no? como de si vas con el doctor es porque ya tienes algo ¿no? o vas con el psicólogo porque ya tienes pedos acá o hay gente que no quiere que no quiere que le encuentren cosas claro que no para qué me checo tengo una bola aquí que bien grandota pero no mejor así porque si voy me van a decir que es algo malo ¿y para qué? prefiero pensar que es benigno ¿no? sí exacto y pues sí llegué cuando ya era una situación espeluznante entonces me diagnosticaron que con ese golpe existen unas partículas no sé cómo llamarles en el oído interno que como que nadan en un líquido como esta como la burbuja esa que usan los ingenieros para nivelar el nivel creo que se llama entonces recuerda que tenemos unos en los hoyitos y allí en los hoyitos una de estas madres se me salió del canal en el que debería estar la madre y lo que me dice el médico es que pues no hay nada que hacer ahí que simplemente esperar a que solito se vuelva a acomodar me mandó unos ejercicios como de tienes que estar moviendo la cabeza todo el día para que a ver si una de esas entra esa madre que tiene que entrar donde tiene que estar y lo que me ayudó a recuperar mi vida la verdad porque en ese momento ya llevaba yo casi un mes de estar mareado todo el tiempo ya caminaba con bastón imagínate y eso hace años o sea tenía yo como 28 29 y ya de bastón y ya diciendo yo me dedico ¿cuánto te duró eso? pues fue un cuadro que me duró como dos meses yo creo o sea todo el del inicio hasta que ya se controló y pues yo decía pues es que yo me dedico a subirme a un escenario estar brincoteando y o sea no me puede pasar esto y creo que también el estrés como que lo acumulado como que lo hacía todo más más ojete y lo que me recetó fue justamente no trópicos me dijo ahorita no hay nada que podamos hacer físicamente por tu cuerpo lo que podemos hacer es meterle este no trópico a tu cerebro para que tu cerebro compense esa falta de equilibrio físico o sea como si como si el cerebro le prestara memoria RAM al oído para que el oído mientras agarrara el pedo y en dos días estuve tomando piracetam 800 miligramos en dos días ya estaba yo casi que bien una cosa muy impresionante y a raíz de eso como que también me generó el interés por las que le llaman las smart drugs y ahorita que me dices que esto es además 100% natural uff que delicia el problema con las smart drugs a veces es que es receta médica y te puede tener así como tiene buenos efectos efectos secundarios si no lo haces con cuidado y demás y cuando es natural pues no pasa tanto la mayoría de las que son comerciales son anfetaminas entonces nada más andas entachado todo el tiempo pero me lo recetó un doctor sí güey pero estás entachas o para dormir gente que toma cosas que dices pues a lo mejor también puedes encontrar una forma natural de hacerlo que no porque te lo recete el doctor es bueno para tu cuerpo a largo plazo y ahorita estamos viendo que luego al contrario sobre todo con la epidemia que hay de opioides en Estados Unidos que pues es que me lo recetó un doctor sí cabrón pero eso no quita que ya seas adicto a una madre que sale del opio le pasó a Jordan Peterson el vato ya andaba dándolas por eso está espeluznante pero bueno vamos a lo que quería acabar contigo a lo que veníamos este oye en qué momento te das cuenta que esto es lo tuyo o sea lo de meterme chochos ah no porque 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 este no pues eso es de chiquito lo que veía mira vámonos no porque a ver pero hoy es obvio hoy es obvio y muchos comediantes te lo han dicho incluso personas que tuvimos aquí de oye es que Fran es referencia Fran es referencia Fran es referencia has estado en programas importantes has estado detrás de cámaras en cosas que a lo mejor la gente ve y dice no me está chingón y no saben que atrás de eso estuvo Fran entonces hoy es culera también se dice y no pasa nada hoy es obvio que escogiste un buen camino pero no siempre pudo haber sido así entonces quiero entender cuando entendiste que a huevo por aquí es creo que esta epifanía me llegó negativamente a lo mejor porque yo yo empecé a hacer comedia de manera amateur a los 16 años con tus compas con mis compas y en un muy muy contenido muy como de ay pues nos hacemos reír entre nosotros y ay qué chistosos somos y así nada más ay perdón hacen también lo de improv simplemente por gusto así como como a esa edad puedes ir al taekwondo o salir a patinar con tus compas ándale tener una banda meterte opiáceos cada quien entonces a nosotros nos dio por juntarnos y en vez de armar una banda vamos a armar un grupo de sketch y escribimos nuestro material y lo interpretamos donde nos den chance y no estaba raro para sus familias para sus amigos como wey porque no es normal es como eran los de Glee pero sabes pero vamos a hacer Glee no vamos a esta banda donde nos juntamos improvisamos no se veía no no se veía para nada obviamente si había sus grupos de improvisación y de comedia en ese entonces pero todo muy de nicho eventos de repente universitarios a lo mejor o sea como que no no había industria realmente no se vendían boletos para ver eso ok ¿cuántos años tenías? 16 cuando empecé más o menos claro estás bien chavito y lo mantuvimos años o sea que nuestro hobby era escribir mamadas y darnos risa entre nosotros y de repente un poquito ya más huevuditos estando yo en la universidad estudiando comunicación aprovechamos que tenía acceso a equipo para grabar y para editar y todo eso entonces como que sketches que teníamos escritos los empezamos a levantar no estaba YouTube tan establecido como ahora digo así y con permiso de la universidad usaban el equipo no porque yo estuve en la universidad que estuviste tú yo en Monterrey y ahí era un pedo para sacar una cámara era un pedo para ir ah no estás en esta carrera híjoles que nada más para los de esta carrera o los que tienen tal proyecto y de hecho me la aplicaron porque no había tenido yo pedo o sea me acuerdo que sacaba yo la cámara y sacaba unos lavaliers y un tripié y entonces de repente ya estábamos grabando nuestros sketches con equipo así bien mamón y no había realmente ningún pedo porque también lo que tenía la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey mi alma mater es que mucha gente estaba ahí no porque le apasionara la comunicación sino porque algo tenían que hacer entonces casi nadie sacaba equipo realmente ok no había pedo que yo lo sacara pero en cuanto se empezó a correr la voz de que estaba usando el equipo para eso ajá mágicamente un día ay es que fíjate que esta cámara que nos regresaste ya no sirve algo le habrás hecho y a partir de ahí como que me empezaron a poner trabas para eso entonces bueno teníamos como que nos volcamos en vez de hacer video que muy chistoso porque lo que hacíamos era no subirlo a YouTube porque no era la intención que algo se viralizara todavía ni se viralizaban cosas ok o sea había existido el fenómeno Edgar Seca y muy esporádico entonces lo que hacíamos era que quemábamos DVDs ajá y los distribuíamos así entre gente que con ay pues aquí es ay velo ay velo en tu casa o si de repente teníamos show ay tengo un par de DVDs quemados ay llévatelo pero y los compas de la universidad de la carrera y demás decían ah estos güeyes son unos chistosos o no o eran como no es que ni siquiera como que la intención ni siquiera era hacer fama de eso sino nada más hacerlo y que hubiera un testimonio de pues de que ahí están ok y a qué iba con esto ah cuál era la pregunta sí ah en qué momento decidí que te diste cuenta que esto era ajá pues eventualmente empecé a sentir la presión de que ya iba a salir de la universidad y no tenía claro en qué iba a generar ingresos ok entonces o sea no había algo que dijeras pues todos mis amigos o todo el mundo dice aquí que porque ya ves que que en la universidad a veces hay este estas tres cuatro empresas que de las que se saben y que todo el mundo dice ah mira este puedes ir por aquí puedes ir por acá puedes ir por acá y que tienen como ya su pase directo exacto como que tienen ahí acuerdos pero ya sabes ajá ahí no no había algo que dijeras ah por aquí eh la vi venir y dije no no o sea no quiero acabar digo máximo respeto a toda la gente que trabaja ahí y que además tienen puestos espectaculares y que son empresas que hacen mover al mundo ajá pero dije no es lo que yo quiero para mí o sea no me veo yo como ejecutivo de cuenta de una marca de detergente o sea la verdad es que no y porque estudiaste eso entonces o sea porque decidiste esa carrera porque tenía la presión de de hacer una licenciatura o sea eso como que nunca hubo nunca estuvo en duda en mi casa o sea necesitas una licenciatura ok en lo que sea pues necesitas una licenciatura entonces dije bueno pues si lo que me gusta son los medios y las artes y eso pues a lo mejor la carrera que más se le acomoda es comunicación ok así como a quien le gusta el desmadre y la hueva comunicación también que digo no es que no me guste eso tampoco entonces como que conjugaba varias aficiones intereses ok pero también me empezaron a presionar mis padres cuando ya se veía cercano el final de la carrera entonces empecé a ir a entrevistas de trabajo y ahí fue cuando dije ni de pedo no o sea ¿te acuerdas de algún momento? fui a la planta de las plumas Vic ok allá en Cuautitlán Iscali ajá una cita como a las 7 de la mañana una cosa así ajá yo no tenía ni traje o sea ah tienes que ir de traje te pedían que fueras de traje sí no una cosa y y el puesto era algo así como eh gerente de algo que tenía que ver con comunicación marketing o ajá de la planta ajá algo pero que sí se veía que era comunicación ok entonces llegué y dije no pues digo por lo menos va a ser algo afín ¿no? a mi carrera entonces en la entrevista de trabajo pues empiezan a palomear cosas ¿no? y tú a esto ¿no? y tú ¿inglés? ¿a qué porcentaje? le dijo no pues como al 83% pórale ese tipo de mamadas y de repente me dice bueno pues te explico en qué consistiría tu trabajo y el trabajo y el trabajo era que yo tendría que ir a los puntos de venta de plumas BIC ajá y pelearme con el pues el distribuidor ajá para que pusiera las plumas BIC en el lugar de la tienda que mejor le conviniera a las plumas BIC y dije ah ok entonces eso va a ser el gerente de comunicación o sea en punto de venta estar llegando ahí a mostrarlo ¿no? como Anaquel ponlo ahí enfrente exacto o sea también dices necesito realmente una carrera universitaria para esto que me están pidiendo porque seguramente hay gente que 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 no que no tiene vamos un no este porque seguramente hay gente que no tiene ni los estudios básicos para algo así que lo haría mejor ¿no? o sea porque es vender y que dices o sea realmente necesito una carrera universitaria para esto que me estás pidiendo porque hasta siento que me estorba la carrera universitaria o sea para para hacer ese trabajo bien yo tendría que estar vendiendo plumas desde hace 10 años y como que en ese momento dije o sea es entrar a una maquinaria o aparte como que sabes unas reglas que te dicen y que dices ahí no se está aplicando entonces si quieres empezar a aplicar no te van a entender es como no güey directo al grano y que además desde que me platicaron la dinámica dije o sea que así funciona tu negocio o sea parte seminal del negocio es irte a pelear con gente ya desde ahí entonces me me sentí como escalofrío por el por el futuro dije no mames que esto es lo único que hay que hacer o sea porque podría ser big o podría ser cualquier empresa va a ser lo mismo fui a ya no estoy quemando empresas aquí pero fui a una entrevista de trabajo a Genoma Lab esta farmacéutica entre comillas que realmente estando ahí presumían mucho no sus avances farmacológicos sino que en ese momento eran la productora de medios audiovisuales más grande de América Latina ese era su orgullo sí o sea eso fue lo que lo que me presumieron cuando llegué los de asepsia silka medic todo eso porque en ese momento que el internet no estaba tan afianzado en América Latina que no tiene tanto tampoco o sea no tiene ni 10 años ellos producían como 3 o 4 spots de televisión a la semana no mames entonces por volumen era la casa productora que más producía en ese momento y yo iba para la chamba de editor ok y como que me pusieron ahí a ver pues échate una prueba no sé qué me acuerdo que edité un anuncio de silka medic y dije ah pues quedo cagado y en eso me dicen ah pues está chido nos late como ves sería nada más que vinieses sabemos que estás estudiando todavía pero como te quedaría venir de 8 de la mañana a 6 de la tarde y que pusieras tus clases en la tarde tarde noche como ves y pues ya nada más sería que vengas aquí a Santa Fe diario y que te gastes 300 pesos de caseta y te iban a pagar algo o no porque luego aparte son así de 2 mil pesos era una cosa ridícula o sea de no bueno ahorita pues como no tienes experiencia verdad y todavía estás estudiando te vamos a pagar 3 mil pesos al mes como ves y haciendo cuentas no me alcanzaba ni para las casetas y la gasolina para ir ahí entonces está cabrón eso y que además en ese momento dije pues es que sí me gusta editar están cagados los promos de estos güeyes a lo mejor voy a aprenderles algo pero pero por qué me tiene que costar o sea por qué tiene que ser y ni siquiera a mí a mis papás que ya están pagando la carrera y ahora tienen que pagar para que yo trabaje qué barbarie y no sentías en ese momento hablando de que tus papás te ayudaban a pagar la universidad y demás con una responsabilidad o una especie de culpa de decir no mames o sea mis papás se la pelaron para que yo estudiara y no quiero trabajar en ningún lugar porque todo está pinche como sí culpa o sea finalmente como sientes esta deuda ¿no? ajá y sobre todo porque pues ya tienes la edad para darte cuenta de cuánto cuesta una carrera universitaria en una universidad no pública que también en una universidad pública tiene sus retos económicos y al mismo tiempo puedes ver el dinero en qué podría estarse empleando en tu casa ¿no? porque mis papás digamos no vienen de un origen muy de lana ajá somos gente sencilla de los suburbios pero mi papá tiene como muy clara la cultura del trabajo o sea mi papá a la fecha no se ha retirado ni creo que se retire nunca ¿a qué se dedica? es administrador de empresas y se dedica al giro de los restaurantes y desde que me acuerdo trabaja de lunes a domingo y si no está trabajando como que se pone ansioso y como que es su pedo trabajar entonces pues con más razón sientes ese peso de nada más estoy explotando a mi papá y su hermana ¿no? que es más grande mi hermana es más chica es más chica y ella bueno no tienes la presión de que a lo mejor ella ya estudió o ella hizo tal cosa no estaba en ese momento eso tampoco tú ibas siendo el parteaguas de tu familia creo que la presión venía justamente porque siendo yo el mayor ajá es como no pues tienes que también poner el ejemplo si no a tu hermana se le va a ser fácil ya no estudiar y son cosas que que en el en su momento y en el contexto sí son muy importantes y sí es como esto es a lo que me tengo que dedicar echarle ganas a esto ahorita y en retrospectiva también digo a lo mejor de saber cómo iba todo a resultar pues le digo a mis jefes sabes que mejor toda esta lana ponme una tlapalería ¿no? la echamos a andar en uno o dos años y ya que generes ahorita pues ya de ahí sale para todos es que esas cosas sí están o sea decir pagar una maestría digo yo sé que tuve una maestría en sus ex pero decir si yo hubiera ahorrado todo lo que costó esa maestría y la ponía hoy a no sé me grababa mi especial yo con mi lana o lo invertía en tal cosa pues igual y hacia adelante iba a haber una remuneración más rápida pero también por la experiencia no la cambias ¿no? sí y finalmente lo que aprendí en la carrera sí me ha servido a la fecha o sea porque ahí la manera en la que el tecnológico de Monterrey abordó la carrera de ciencias de la comunicación que ya ni existe en el TEC de Monterrey fue pues obviamente con esta visión tecnócrata del TEC de Monterrey ¿no? entonces enfocado a resultados y es como porque luego en otras universidades como ay pues vamos a estudiar sociología historia del arte y cosas así que sí lo hay en la carrera pero pues de una manera muy básica en el TEC y más bien era como si van a entrar a chambear a una empresa tienen que saber usar esta cámara y tienen que saber cómo editar un promo y tienen que saber cómo hacer un boletín y un manual de procedimientos entonces como que sí era muy técnico todo y eso la verdad es que sí lo hiciste invaluable porque eso nadie te lo va a enseñar y al contrario si llegas a un lugar y no lo sabes hacer pues con más razón te van a mandar a la verga ¿no? claro oye pero entonces ¿cómo decides? o sea estás en ese ¿sabes qué? entrevista nada entrevista nada no me gusta estoy entre la culpa de que tengo que hacer algo entonces ¿qué haces? creo que fue justo en esa entrevista de trabajo en BIC que en la misma conversación con la persona de recursos humanos dije esto no va a funcionar esto no va a jalar ya nada más como que me ahí en la misma entrevista como que ya dije no ya para qué me aflojé la corbata y ya mejor empezamos a platicar de otra cosa digo ah bueno pues sí ahí vemos oye este y viste la novela de BIC guaseando le eché un par de chistes ahí a quien me estaba entrevistando cotorrón los dos me imagino que en ese momento tuvimos claro esto no va a suceder pero aún así recuerdo que la terminamos pasando chido en la entrevista y saliendo de ahí sin ninguna idea de qué me iba a dedicar aún así tenía como un sabor de boca agradable porque dije bueno pues por lo menos los chistes cayeron entonces soy bueno para esto sí más bien no fue que yo decidiese dedicarme a la comedia sino que decidí no dedicarme a otra cosa porque la comedia ya la estaba haciendo y coincidió también afortunadamente que en esos años empezamos a hacer impro porque empezó a estar en boga la impro hubo un programa de improvisación en el canal 11 entonces como que la gente empezó a voltear tantito me acuerdo que en Televisa estaban haciendo hazme reír y serás millonario ok y metieron dinámicas de impro también entonces como que eso le ayudó a que a que hubiera ya había salido Justline Is It Exacto también entonces como que ya se vendían algunos boletos ok y nos invitaron pero no era para vivir no, no para nada ok y nos invitaron a un evento de improvisación más como competitivo en la universidad ¿dónde fue? en la WIC creo y era pues hacer impro en contra de otros equipos de otras universidades es un freestyle una batalla de freestyle de impro ok y en nuestro caso éramos el único equipo que no era de una universidad porque todos éramos de orígenes diferentes pero pues ya llevábamos rato haciendo comedia y como ya teníamos la química entre nosotros y también creo afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para los otros equipos no teníamos ni idea de la técnica de la impro ok entonces pues nada más llegamos a burlarnos de todo mundo y a burlarnos del lugar y pues daba bastante risa la verdad ok o sea tramposamente pero daba risa y a partir de ahí surgió la oportunidad de de castear como creativos para la producción de Eugenio Derbez pero ¿cómo sale eso? ¿alguien nos vio en un en un show de impro? o sea la típica historia de que alguien se paró en un show y vio y dijo los voy a buscar ¿cómo los contacta? ¿cómo se me acercaron después del show y me dijeron oye sé que en la producción de Eugenio Derbez están buscando en este momento creativos me dejaron hasta un correo pero alguien que ni era de la producción o sea alguien de Televisa luego por eso saben cosas así de nos invitaron a una casa y quién sabe quién fue y desapareció la gente y entonces como que escribí al correo que me pasaron dije me platicaron por ahí que están buscando creativos tengo un grupo de sketch les mando algunos libretos que tenemos de mamadas que hemos escrito y Elías Solorio a quien le mandamos el máximo respeto productor espectacular de toda la vida de Televisa al día siguiente me llamaron de su oficina y me dijeron oye que si no quieres venir a una entrevista de trabajo con Elías Solorio porque queremos levantar la nueva temporada de la familia peluche ok wey no mames y seguías estudiando en ese o ya te vas yo seguí estudiando ok entonces ese fue como tu ok por aquí puedo irme si si ay bueno ay 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 ok me voy a poner el mismo traje que en la de Vic como te fuiste de hecho fui de traje y que te dijeron algo raro de que porque vienes así vestido llegué a la entrevista y me dijo de traje pinche mamón así te grabó ya bueno que si es chiste era parte del sketch porque además fui de traje pero de gorrita ok para que vayas soy irreverente como traje con tenis ridiculísimo la neta oye y que en esa entrevista que pasa como lo convences como le dices que te preguntan afortunadamente en ese momento ya habían leído los libretos que les habíamos mandado que no eran la gran cosa pero por lo menos ya creo yo que había cierta idea del humor porque pues esto habrá sido 2009 ya llevábamos 6-7 años de escribir de manera amateur la familia peluche ya era la familia peluche sí o sea primera y segunda temporada ya habían salido en ese momento la familia peluche era el programa que más rating había alcanzado en la historia ok entonces pues sí bastante presión exacto pero como que hicimos click rápidamente en esa junta Elías y yo o sea como que se vio claro que teníamos pues más o menos el el está en el mismo canal sí 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 o sea la soltura ¿no? estamos haciendo comedia ¿no? qué rico etcétera pero aún así se sentía un ritmo de trabajo en la oficina ¿no? o sea porque entré a la oficina que era una casa que tenían en la colonia Guadalupe una casa como de 4 pisos y toda la casa era la oficina de Eugenio y había gente en distintos departamentos trabajando cosas constantemente entonces dije no esto es un sueño ok o sea mientras hay gente escribiendo chistes por allá están cosiendo unos unos disfraces y allá están diseñando un póster con la cara de Marilyn Menzón y cosas así o sea no creí yo que pudiera que fuera así la industria de la comedia en México y creo que aunque no me hubiese quedado con la chamba eso me abrió los ojos fuertemente saber que eso existe sí y saber que es negocio además ok sí porque me imagino que hasta ese momento pues decías cómo voy a vivir de esto y veas lo que ganabas en Improv y decías no y ni siquiera me quejaba yo o sea más bien era como yo quiero hacer esto a lo mejor hasta me cuesta dinero hacer comedia pero bueno ya buscaré cómo saco la lana para seguir haciéndolo y esto como que me cambió la visión y es como puedo hacer lana con esto ok y tus papás cuando agarras esa chamba que te dicen no estaban muy convencidos al principio sobre todo porque yo yo seguí estudiando y porque eso de la comedia como que nunca les nunca les hizo ahí como que click ok pero pues creo que tiene que ver con el contexto en el que crecieron mis papás obviamente que no es un oficio ser payasito alburero y cuando les cayó el 20 de tus papás o sea cuando en qué momento de tu carrera dijeron bueno pues ya este güey es bueno para lo que está haciendo yo creo que empezamos a bueno empecé yo a trabajar con Derbez en 2009 y para 2010 ya estábamos haciendo el mundial de Sudáfrica entonces yo creo que ahí mis papás ya ya vieron como ay bueno pues creo que sí este si va en serio este perro o sea no les pasaba que vean la familia peluche y se rían de algo y les decías güey yo escribí eso no como que siempre me ha dado pena la neta o sea ver cosas que hago con alguien más siempre ay como que me causa mucha ansiedad y como era la relación en cuanto a estoy escribiendo algo pero que no lo voy a decir yo y que no si o sea como yo estoy detrás de cámaras y ya está el reflector nunca te nunca fue un tema para ti el estar detrás de cámaras este y sentir que pues oye como cuando voy a yo a brillar eh fíjate que no sino hasta ya después porque cuando hacíamos los sketches en video o teatro etcétera eh siempre era yo quien quien o dirigía la escena o dirigía la realización editaba yo el video etcétera entonces aunque si actuaba yo en estas pues en estas piezas ajá eran los demás quienes realmente ejecutaban a los personajes más grandes ¿no? entonces cuando cuando empecé a trabajar con Eugenio pues como ya venía un poquito de este ritmo pues de trabajo por verlo de alguna manera no no me costó tanto escribir chistes para alguien más porque ya estaba acostumbrado ¿no? fue sino yo creo ya años después 2012 por ahí que empezó a sonar ya el fenómeno del stand-up ok y buscando justamente buscando más guionistas para la oficina de Eugenio fuimos a un show de stand-up en el que estaban Roberto Flores Diego Sanasi y Ricardo Farril ok que Ricardo Farril iba empezando llevaba meses apenas él abría el show de hecho y en ese momento dije wow esto o sea más o menos como la primera vez que vi la oficina de Derbez la primera vez que vi un show de stand-up en español dije no puedo creer que esto exista en México lo quiero ok y a partir de ahí como que ya me surgió una necesidad de 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 interpretar los chistes no solo escribirlos ajá porque es muy inmediato en el stand-up o sea el stand-up puedes ni siquiera tener el micrófono pero cuentas el chiste y el chiste cae y ya sucedió el stand-up entonces me parece como la la forma más genuina de hacer comedia porque no hay ningún intermediario no hay ninguna plataforma no hay ninguna tecnología entre quien dice el chiste y quien se ríe del chiste ya oye pero antes de llegar a eso cuando y por qué decides irte a estudiar maestría o sea por qué si ya estás como en enfilado estás haciendo tus cosas por qué decidir bueno voy a volver a estudiarme otra cosa en ese momento habré tenido yo estamos hablando del año 2008 tenía yo 22 años todavía ni acababa todavía no acababa la carrera de hecho hice el posgrado antes de terminar la carrera porque ya estaba trabajando y era ir a Televisa San Ángel y luego regresar a la escuela que además estaba yo en el campus Estado de México era una hora de regreso pero yo estaba soñado estoy realizando mis sueños y luego llegaba a la escuela y vengo de mi trabajo así super mamón super farro ¿se subió? ¿se subió? pues no que se me haya subido pero sí quería yo que la gente supiera que estaba yo ya en esa chamba ¿no? ¿y a qué iba con esto? de la bestia porque te fuiste déjame tomar otra de estas ah y estaba yo en una relación con pues mi pareja obviamente en ese momento una relación que duró un buen rato y nos llevábamos muy bien o sea como una relación profunda apasionada bonita estudiábamos juntos y a mi novia en ese entonces como que le cayó la oportunidad de irse de intercambio a la universidad de Sussex ¿no? y ahí vas tú y y no o sea no no porque fuera yo como ay ¿a dónde vas mi amor? yo también voy sino más bien como que que se le haya presentado la oportunidad ok por 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 adición se me presentó a mí también porque fue a través de un convenio que no sé si todavía exista entre el Reino Unido y México que el Reino Unido si eres mexicano te apoya para que vayas a estudiar allá ok que un convenio que estaba pues muy escondidito por ahí pero entonces cuando ella aplicó para eso pues dije ay pues yo también ¿no? voy a hacer el examen igual y todo y si me quedé ya con con la beca que ofrecían me salía hasta más barato estar allá que estar en el TAPE de Monterrey ok por cuestiones también del convenio se prestó que yo estudiara el posgrado allá y que además me validaran materias en el TEC ok entonces por puro número era a huevo que convenía ¿no? pero y tu chamba acá ¿cómo la cuidas? o sea ¿cómo? todavía no estaba yo trabajando fue un año antes de empezar a trabajar porque ya estabas con Eugenio no yo entré con Eugenio en 2009 y esto fue todo el 2008 ya entonces llegaste y aparte suerte de vengo de allá experiencia chingona regreso y tómala aunque creo que fue por todo lo que se había hecho antes de ese año pero no deja de ser que hubiera sido más difícil imagino si ya empecé a trabajar y ahora decide me voy y me arriesgo a perder acá que yo creo que no me habría ido si ya hubiera estado trabajando en Televisa yo creo que no no habría hecho ese viaje y fue una gran fortuna poderlo hacer porque ya tenía yo claro que quería hacer comedia ya me había pasado la experiencia de las entrevistas de trabajo ok entonces estando en en Inglaterra ya llegando allá todavía se me prestaron más oportunidades porque como parte del pues como son super forevers allá en toda esa gente de que viven en naciones que llevan milenios de existir les vale verga los pequeños problemas que tenemos en el tercer mundo entonces de repente había veías la tira de materias y había cosas como producción de documental análisis de la comedia cosas así y te dejan escoger lo que quieras entonces me armé mi parrillita de materias de cosas que me gustan metí justamente esa de producción de de documental el posgrado es en análisis cinematográfico entonces pues muchas obviamente materias que sí de a huevo de análisis pero aproveché para meter una materia de comedia entonces pues estaba yo en la universidad estudiando comedia me parecía mandadísimo hacer que luego ya tuve pedos acá en México regresando para querer validar materias como esa es que no te puedo cambiar comedia por estadística avanzada bueno que está bien y por lo mismo terminé la carrera muy tarde en 2012 salí entré en 2005 y salí en 2012 ah no sí sí fue un rato pero y estando ya ese por ejemplo ese análisis de la comedia cuando regresas acá te funciona el haber hecho eso y te lo pregunto como te juega siempre está la persona que oye yo estudié consultoría no digo estudié negocios y luego entré una consultoría y luego llegan una empresa y quieren aplicar como el no es que tiene que ser así porque los pasos dicen porque aquí mi manual dice ajá no este la metodología tal y güey no aponte a jalar aquí y hacerlo de esta forma no no te pasó una onda así un choquecito entre cultural es que acá me dijeron que se hace así y aquí lo hacen diferente afortunadamente no el choque cultural fue un poco al ver cómo es el sistema educativo de aquí y cómo es el sistema educativo de allá o sea el sistema educativo de allá no te están correteando pero es que me tienes que llenar tus planas y no sé qué es que llegaste tarde sino que te tratan como un adulto a pesar de que eres un escuincle de 21 años y más bien ese choque creo que fue favorable porque me dio cierta libertad estaba yo en otro país no tenía mis papás estaba estaba con mi chava ahí haciendo nuevos amigos etcétera o sea sí fue como un coming of age un poquito y me dio la oportunidad justamente la materia de análisis de la comedia de ver comedia o sea como que no me llevé muchas cosas así de ah esto se llama así vamos a analizar el texto no sino que vi muchas cosas que de otra manera creo que no habría visto como programas viejísimos de esos güeyes que para ellos son así clásicos y yo decía ¿qué es esto? ok entonces creo que sí me abrió un poquito el panorama y ya digamos así en papel el choque fue pues estando en Televisa y y tener que amoldarte al humor de la televisión mexicana ¿no? y entender por qué el humor de la televisión mexicana es o en ese momento era como era ¿y por qué? ¿cómo es? o sea ¿cómo era? o sea para quien no no tenemos tanto contexto o quien nos ve de fuera ¿qué si refiere eso de el humor como es? hay mucha gente sobre todo en el gremio ¿no? cómico que considera la comedia de la televisión abierta como vulgar poco sofisticada corriente brocas ¿no? y y pues digo es una apreciación muy válida pero cuando entiendes por qué es así dices pues es que no puede ser de otra manera la televisión abierta depende enteramente de los anunciantes y los anunciantes deciden dónde se anuncian y dónde no ok y se van a anunciar en lo que más consuma la gente ok entonces a fin de cuentas el público decide qué se hace en la tele abierta que que existe también esta idea de es que por qué sal por qué no salen cosas educativas en la tele porque creo que es un error esperar que la tele te eduque te educa la escuela y te educan tus padres y te educa tu comunidad la tele no tiene por qué educarte la tele te tiene que informar y entretener y si puede las dos mejor ya entonces obviamente lo más entretenido es lo que va a vender más y la gente no quiere pensar cuando prende la tele abierta es mi relajación es mi momento de distraerme de no estar pensando justamente y no porque sea no porque la gente que vea tele abierta sea menos sofisticada sino simplemente porque creo que parte de la experiencia humana es de repente decir voy a pagar tantito mi atención mi pensamiento crítico a lo mejor porque llevo todo el perro día trabajando y no quiero forzar más mi cuerpo así de simple y lo estamos viendo más ahora que la gente ya como que usa la tele abierta no como un contenido sino más como una compañía sí un ruido de fondo para no sentirte solo entonces también creo que por eso tienen ahorita tanto auge los programas en vivo no solo en la tele sino en internet también que la gente se quiere sentir acompañada los realities que son programas que no necesariamente tienes que estar viendo pero si los escuchas los entiendes a la perfección y también creo que por eso se produce ahora menos telenovela porque la gente ya no se sienta a ver su programa sí es cierto pero sí o sea lo hacen en su momento cuando quieren no en cuando me obligan a hacerlo día tras día semana tras semana sí entonces ahora la gente cuando quiere ver ficción ya no prendes el 2 ya no prendes el 1 que antes era el 13 pones Netflix y buscas lo que quieres ver y si quieres le adelantas o le pausas lo que sea y si ya tienes esa tecnología ya no vas a regresar a la anterior entonces también me parece elitista criticar la comedia desde un punto de vista artístico literario cuando alude a una necesidad económica ese contenido y voy a regresar ahorita cuando estás en Sussex fue tu primera vez que te fuiste a estudiar fuera sí ok ¿qué aprendiste a nivel personal? o sea que yo lo viví cuando fui a estudiar fuera y me cambió el chip varias cosas de cosas que decían pero es que acá siempre hacíamos así y ahorita ya me di cuenta que no tiene que ser esto así ¿qué serían algunas cosas que dices de esta forma se me vieron los ojos o me di cuenta de esto o esto no lo había descubierto antes y llegando ya lo entendí el bidé en otros países particularmente en el viejo continente entras al baño y tienen un inodoro y luego tienen otro inodoro chiquito esa chica y ese bebedero y pues no es para otra cosa más que para limpiarte el culo y a partir de ahí dije somos unos bárbaros asquerosos en el lugar de donde yo vengo porque nos limpiamos el culo con papel que además te llena de pelusas como a Ludvica Paleta wow Ludvica Paleta y ese promo del papel higiénico porque nada más me hace pensar que Ludvica Paleta tenía pelusas en el ano bueno eso por ejemplo en estos algunos muchos países no usan jabón en barra aquí es muy común usar jabón en barra y allá es como ¿cómo es posible? bárbaro esto es de la edad media que tengas ahí una barra de grasa que te tallas y luego se la pasas a alguien más para que también o sea completamente poco hipoalergénico y entonces allá se bañan con jabón líquido ese tipo de detallitos como que digo o sea obviamente sin malinchismo ni nada más bien te das cuenta de cómo viven en otros lados y entonces una vez que vuelves creo que puedes implementar ciertas cosas en tu vida cotidiana ¿no? por ejemplo en Colombia es muy común también en el baño manteniendo el campo semántico que tienen el papel higiénico y toallas húmedas que ya que lo experimentas dices es lógico pues sí es cierto es lógico vivir así muy bien de mentes es un programa muy educativo y hoy aprendieron que se usa el papel y digo no por sonar cliché pero esta máxima de que viajar te enseña pues es obvio o sea son cosas que no vas a aprender de leer claro claro y que más viste o sea a lo mejor el nivel social la forma de ser las personas ¿qué más notaste? generalmente bueno cuando cuando he tenido la oportunidad de ir para allá o en Estados Unidos también en algunos estados de la Unión Americana que por cierto ya salió que ya se fue ya se fue a ti que te gusta mucho ese tema mi novela mi novela se me hace muy simpático que allá la gente no se habla o sea haces una fila en una oficina para pagar algún servicio y aquí en México es súper común de ay a ver a qué hora verdad señora no pues es lo que le digo al señor de aquí enfrente a poco no señor no pero no fuera no como que todo el tiempo le estás haciendo de pedo y buscas aliados para tu desmadre interno que traes acá y en estos otros países más anglo la gente es más fría le hablas a alguien a quien no conoces y hasta se va a espantar oye por qué me pide la hora cómo se atreve y pues ahora con la presente situación global pues también es un 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 aprendizaje valioso ¿no? aquí hay la gente iniciando en la puerta porque no quieres tocar la puerta o sea yo he visto así se ha empezado a notar comportamientos que podrían considerarse groseros para como éramos antes ¿no? de te abro la puerta te paso no sé qué esto te paso la servilleta se le cayó tal y ahorita he visto que se le cae en el aeropuerto se le cayó algo se lo recoja esa persona nadie lo va a recoger el saludo de beso ese tipo de cosas que yo creo que ya no van a regresar ese tipo de comportamientos y y a lo mejor siendo mexicano luego eh no no entiendes por qué en otros países son así por ejemplo Japón que en Japón no puedes hablar en el transporte público no se carcajean exacto no te puedes reír en en un volumen alto porque pues está mal la gente ya de por sí traía cubrebocas antes de que ocurría todo esto y y los veces de acá dicen ay pichos japones mamones son re mamones ¿no? ay bien payasos pero pues también si si observas el contexto de Japón hay una densidad de población espeluznante o sea hay como 100 personas por metro cuadrado duermen uno sobre otro es una pinche isla o sea no es ni hazte para allá es que aquí ya hay agua vi un mapa el otro día un mapa que dibujaba haz de cuenta eh un billón de personas pero agrupaba ¿no? entonces cuenta que tú veías que nada más en la parte del sur de Asia o justo se acumulaba el billón de personas y lo comparabas con Estados Unidos México y era México Canadá y tal y claro te daba la con Chihuahua que hay dos personas por hectárea sí cabrón cómo está todo junto y pegadito en un solo lugar comparado con todo lo demás entonces ahí ya entiendes las medidas y los tipos de protocolos sociales que tienen porque si no los respetan se mueren todos así de fácil o sea oye y nada que ver con esto pero me llamó la atención siempre soy igual de observador siempre soy igual de observador o sea me llamó la atención esas observaciones que hiciste ahorita y supongo que para tu trabajo pues es una es un arma o es una herramienta que necesitas pero siempre fuiste así observador lo trabajas cómo lo has hecho no me considero particularmente observador la verdad creo que más bien me gusta creo que tiene que ver que no soy tan extrovertido puede ser entonces no me gusta tanto estar yo pontificando y exponiendo mis puntos y mis opiniones sino más bien recibiendo data y opiniones de alguien más o sea me es más cómodo eso entonces creo que más bien quieras o no vas guardando datos pendejos y opiniones idiotas para de repente en la peda sacarlo y digan ay no mames es bien interesante este güey no pero sí será el centro de atención otra vez no me gusta consumir más que no me acuerdo dónde vi consumiendo también cosas nomás indiscriminadamente que es muy común esto de decir no es que si eres introvertido haz el esfuerzo por salir de tu zona de confort pero nadie le dice a la pinche gente extrovertida cabrón haz el esfuerzo para hacer cállate tantito un rato cállate los hijos 20 minutos y vas a ser más confortable la zona para todos y ya no me tengo yo que salir de mi zona de confort mejor ven tú a la mía y vamos a estar más cómodos justo eso el otro día estaba viendo como en ciertos países por ejemplo aquí alguien con un tema de Asperger o de autismo lo notas mucho porque la cultura es hablar platicar interactuar pero que luego hay ese tipo de personas que tienen no sé si si condición o están en el espectro de autismo pero que viven en países nórdicos o incluso en Europa y como no son tan así pasan desapercibidos o sea es como ah pues una persona seria y listo y me llama la atención como ese contraste o sea aquí ser serio o ser introvertido puede ser como no güey qué mamones o qué qué problema es como un problema que tienes porque no puedes sí o que estás en una reunión social ¿no? y por X o Y razón estás callado no va a faltar alguien que ¿qué te pasa güey? ¿todo bien? ¿te lo estás pegando chido? o ¿qué tienes güey? ya en serio ¿qué tienes güey? tómate una ¿por qué no te tomas? o sea como esta presión de ¿por qué no estás tú en mi desmadre? en vez de decir ¿cuál es tu desmadre? y pues intercambiemos perspectivas ¿no? a lo mejor ¿y cómo le haces para o sea tú siendo introvertido para dedicarte a un trabajo que hacia afuera aparenta ser muy de extrovertido de estar parado y estar en el ojo de todo mundo en un solo momento y también en tu vida personal o que supongo que ya gente te dice ¡eh! cuéntame del Yakult o este o este entonces ¿cómo manejas eso? creo que todavía no lo manejo por completo pero se debe a a lo mejor a años de estar detrás de ¿no? o sea porque pues bajita la mano antes de yo interpretar mi comedia estuve seis años como que escribiendo para que alguien más lo interpretara etcétera y me imagino que estaba yo muy cómodo ahí porque pues estaba solventando alguna inseguridad ¿no? como sabiendo que pues digo a lo mejor puedo escribir dos dos bien ¿no? puedo sacar algunas ideas que si las dice alguien más van a estar chistosas entonces si no cae el chiste no es mi cara la que está ahí ¿no? no soy yo el humillado etcétera y creo que me tomó años afianzar esta confianza primero en mi material ¿no? que no digo que todo mi material sea espectacular pero vas subiendo vas incrementando tu promedio de bateo ¿no? claro y más bien en algún momento yo creo que el ego fue el que entró ahí en juego ah que tal esas barras barras y pudo más el ego que la inseguridad porque también después de unos años llega el momento en el que dices bueno sí o sea me la paso re bien gano ahí mi modesto dinerito veo los contenidos que salen y están chidos a la gente le gusta etcétera pero hay un momento en el que quieres que la gente sepa que tú hiciste tal o cual cosa y no ocurre con los creativos mexicanos creo que es un oficio que está muy muy descuidado por la industria el del creativo mexicano sí que no sucede con todas las sedes animadas en Estados Unidos que todo el mundo que reconoce a los creadores reconoce a tal y aquí no sí allá escribes una serie o una película lo que sea ya eres una estrella el creador de los creadores de tal mamada y aquí no ocurre aquí es mira si quieres güey te vamos a pagar esto tienes que ceder derechos desde antes de que escribas lo que vayas a escribir si te parece si no no hay otro lugar donde lo puedas hacer así era un poquito la industria hace unos años no digo que las producciones en las que yo trabajé sino más bien todas menos en las que yo estuve no o sea toda la industria tenía y tiene sus vicios afortunadamente creo que el panorama se ve afortunado a todos los que nos dedicamos a los medios sobre todo en cuanto se afianzó la internet las grandes productoras y las grandes plataformas y todo dijeron ay bueno pues ya cambió la dinámica ahora sí un poquito entonces ya hay también una competencia más sana etcétera y me voy a tomar otro si aprovecho tu i para regresar pero como manejas el tema de la vergüenza no vergüenza pero el tema de de esto de que soy más introvertido y me está exigiendo de pronto el estar allá ya uy creo que es el miedo a la humillación ok porque si te subes a hacer stand-up una vez o en general comedia a un escenario ya no creo que ya no regresas a tu vida cotidiana ok te transforma sí aunque no quieras aunque te vaya mal cualquier sí y creo que sobre todo si te va mal porque digo también es un un dato de trivia que en todos lados sale ¿no? pero uno de los principales miedos de la gente además de la muerte es hablar en público sí pero no no es lo mismo hablar en público a tratar de hacer reír a la gente está todavía más difícil eso sí entonces tienes uno de los miedos principales del ser humano y además le aumentas el grado de dificultad de que hay un hay una marca cuantitativa de si lo está haciendo bien o no se ríen o no se ríen cuántos se rieron cuántos no se rieron entonces una vez que te expones a ese miedo animal de tu cerebro reptil supongo ya no hay marcha atrás o sea es como saltar en paracaídas a lo mejor o sea es una experiencia que ya no vas a desvivir ya entonces en mi caso al tener yo esta experiencia como que en el momento en el que cayeron las risas y le fue bien a un chiste etcétera ya es como ¿cómo hago que esto siga sucediendo? ¿cómo puedo hacer esto diario todo el día? ¿no? como es un placer muy muy catártico y al mismo tiempo cuando te va mal es una humillación extrema o sea de no quiero que nadie me vea no voy a salir de mi no voy a ni agarrar el teléfono un bajón o sea un bajón espeluznante entonces si ya te quieres dedicar a eso entras en esta dinámica de te vaya bien o te vaya te vaya mal tienes que poner la cara dura porque ni modo que te pongas a llorar es que no están riendo de mis chistes ni modo o sea no se están riendo tienes que encontrar la manera de que se rían y si pasas todo el set y no se rieron tienes que encontrar la manera de bajarte y decir bajarte con dignidad claro y pues de ahí que mucha gente se sube la primera vez y se engancha o se sube la primera vez y en la vida lo vuelve a hacer y me imagino que también te debe quedar esa cicatriz claro si es una humillación pública te paras un día en la noche ay esa vez en la que me humillé en un bar si está cabrón pero y como como cuando te das esos bajones como te mantienes o sea y te pregunto porque gente que escucha tiene sus proyectos tiene sus negocios sus ideas y de pronto intentan algo no funciona no es la humillación tan de trancazo como no se rieron cuando los quise se reír pero pero hay existe existen tus bajones como como le haces para decir bueno voy a seguirle dando voy a seguirle dando voy a seguirle dando bueno personalmente lo que me ha servido es que a lo mejor es un consejo que está contraindicado por por profesionales y a lo mejor por películas incluso que es eso de sigue tus sueños y que no te importe lo que dicen los demás a mi la verdad si me importa lo que dicen los demás si o sea me parece un un indicador primordial sobre todo en la industria de los medios ver qué está diciendo la gente para saber tú qué ajustes puedes hacer a tu obra y que guste más o que le guste a lo mejor le está gustando a un nicho al que tú no pretendías que le gustara y entonces ay no me quiero perfilar o sea creo que necesitas necesitas esa información esa esa encuesta como estudio de mercado exacto exacto para saber a dónde puedes mover algo o sea si alguien te manda un mensaje en instagram diciendo ah no vales madre me cagas esos también los cuentas o a eso no te refieres sí bueno no tanto los mensajes pero más bien como como los haters o sea cuando tiran caca generalmente cuando son mensajes es alguien que ya de por sí te odia y te quiere tirar hate directamente y ni siquiera le interesa que alguien más vea su comentario entonces de repente esos ni los ni los consumo pero por ejemplo comentarios de youtube comentarios de tweets comentarios en facebook etcétera que ahí la gente de repente ni siquiera o sea como que ni siquiera está dirigido a ti el comentario muchas veces como que nada más es ah vi esto lo voy a comentar para que la demás gente conozca mi opinión ok esos son los comentarios que me gusta consumir sobre todo cuando son negativos porque cuando alguien usa un foro de estos para comentar algo negativo es a lo mejor sí para hacértelo saber a ti pero pues como para a poco no esto estuvo culero a poco no amigos buscar consenso entonces ahí ahí te das cuenta de pues de si está funcionando o no lo que estás haciendo porque y es un lugar de darte para abajo te ayuda a darle para arriba pues da para abajo anímicamente a veces pero creo que también si no te pasa eso te puedes dormir en tus laureles y de repente pues ya nada más te rodeas de aplaudidores y ya no tienes un contraste que te dé la perspectiva de qué estás haciendo realmente y no sabes si este no sé o sea si de repente tienes ya un fan base que todo lo que le lanzas le encanta es súper cómodo estar nada más haciendo eso y eso y eso pero no sabes si de repente de un día para otro estas personas que a las que ya acostumbraste a consumir cosas de mediana calidad en el momento en el que vean algo en el mismo sentido pero de calidad ligeramente mayor se te van a ir todos ok y tú ya vas a tener una calidad artística menor porque en ningún momento viste tus debilidades ese es como un miedo que tengo constante en la carrera y que pues hasta ahora me ha servido mucho estar al tanto de qué dice la gente de lo que hacemos y nunca te pasó que te ganara el tema del ego o sea nunca tuviste una época donde dijeras puta ahorita yo estaba bien subido y qué pasó y cómo te bajaste qué vergüenza en retrospectivo o sea el primer año a lo mejor el primer año que hice stand up yo creo y que además es un vicio que veo luego en algunos colegas nuevos que empiezas a hacer stand up te empieza a ir bien y le empiezas a pintar dedo a los demás ahora sí eh ya llegó la nueva comedia objetos todos me pelan a verga van a ver como me los chingo y no sé qué y ya pasados uno o dos años te das cuenta de que nada más fuiste un estúpido y quedaste mal a lo mejor con gente que te pudo haber dado oportunidades o dado consejos etcétera nada más por tener esta perspectiva adolescente de un oficio ¿no? ¿y te pasó? yo creo que sí me pasó seguramente me pasó tal vez no tan acentuadamente como algunos otros colegas a los que pues fue en detrimento de su carrera y ahorita en retrospectiva digo si pudiera cambiar algo de mi primer año haciendo stand-up creo que sería esa manera como altanera de abordarlo ¿no? ya pero ¿y cómo? ¿qué te hace decir? ¿qué te hace darte cuenta de que estás haciéndolo mal en ese sentido? o sea ¿cómo te das cuenta de que la estoy cagando y no? porque también de pronto hay este tema que te dicen créetela ¿no? tú créetela entonces ¿cómo es? que vas a un taller de stand-up y lo primero que te dicen tú te la tienes que creer ¿eh? porque el público tiene que tener claro que eres una verga pero si no lo eres entonces nada más le estás mintiendo al público ¿no? o sea pero ¿cómo? pero está esta línea o sea porque está el como dices el si no me la creo pues también la gente pues como que te nota nervioso te nota tal y dices no pero también si es demasiado no ¿cómo encuentras esa línea? creo que el hilo negro lo descubrió o por lo menos lo publicó Steve Martin en su autobiografía como que su punto de quiebre fue que encontró un momento en el que había un equilibrio en escena entre su inseguridad y la seguridad que proyecta ¿no? o sea mientras más inseguro me siento en el escenario más dura voy a poner la cara y más voy a payasear para que la gente y entonces ya no queda duda de que todo eso lo que estás haciendo está planeado entonces la gente se ríe o no dice bueno pues por lo menos está echando ganas ¿no? por lo menos tiene claro qué quiere decir etcétera y creo que eso lo vas desarrollando a putazos nada más y en mi caso me di cuenta a lo mejor de ese tipo de comportamientos teniendo ya un par de años en el gremio porque empiezas a ver en comediantes nuevos esos vicios que tú tenías ¿no? este pendejo está haciendo ay yo hice eso también una vez ay yo también me enemisté por una mamada así ¿no? o sea ay se está robando un chiste o sea como ese tipo de errores que cuando estás ahí no ves porque no conoces el medio y luego cuando ya estás un rato lo ves en alguien más y en vez de sentir pena por esa persona en mi caso lo sentí por mí y dije ay así me veía yo si te había reflejado en esas actitudes y ese chingado yo también lo hacía Fran vamos a la siguiente parte de la conversación va las preguntas son concretas ok y las respuestas no tienen que serlo tanto este comenta si avanzamos no es no es ¿cómo se llamaba? ¿pregunta o shot? ¿cómo es? ¿no es ese? ¿verdad o shot? ¿verdad o shot? mira ese ese yo creo que es un punto de mi carrera que en un par de años voy a ver y voy a decir que pendejo ve nomás puse un contenido ahí nomás a ponerte ebrio no Dios mío no pasa nada aquí no te voy a poner borracho estamos chidos perfecto pregunta número uno ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? uno de los peores consejos que me han dado cásate antes de los 30 y no porque me haya yo casado antes de los 30 sino porque creo yo que de haberme casado antes de los 30 mi vida ahorita sería muy distinta y posiblemente muy infeliz ok si te hubieras casado antes de los 30 sí porque obviamente pues de donde del origen en el que vengo y que las directrices son tienes que estudiar y después de estudiar tienes que ponerte a trabajar y te casas y ya que estés casado tienes que tener un hijo y luego la parejita ¿no? o sea entonces creo que si me hubiera yo comprado esta sucesión de eventos y seguirlos al pie de la letra ahorita tal vez le estaría pasando mal sobre todo porque veo gente que comparte mi origen ¿no? algunos amigos a lo mejor de la escuela de hace añísimos que dejé de ver y luego como que te reencuentras en redes sociales y todo y ves la vida que tienen digo o sea con todo respeto y más o menos me pasa como cuando veo comediantes nuevos y digo ay eso hacía yo que veo reflejado en gente que conocí en la infancia la vida que podría tener de haberme ido para allá y no es para mí te los tapas enfrente de la tienda de Vic ¿no? ¿qué vas haciendo? peleándose con el tendero ponga mis plumas enfrente del queso ok bueno oye siguiente pregunta ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? uno de los mejores consejos que me han dado fake it till you make it ¿sí? sí y ni siquiera me acuerdo quién me lo dio pero pero sí es muy de de los medios obviamente y ahorita con la cultura del influencer ¿no? todo esto de pues tienes que serle a la mamada ¿qué opinas? ¿qué opinas de esa cultura del influencer? esta de la verga o sea horrible terrible ¿qué mal que el mundo haya llegado ahí? ¿qué observas? ¿qué pasa? ¿qué está? dame tu tu take on that bueno en mi caso yo nunca me he dedicado a algo que no sea la comedia afortunadamente salvo un rato entre dos mil diez y dos mil catorce más o menos que estuve colaborando en la revista Cine Premier ok aprovechando pues el el posgrado ¿no? y sacándole desquitándolo y un muy buen amigo Carlos Gómez Iniesta era el editor de Cine Premier y él también venía del TEC y además se conocía con Eduardo Cisneros con quien trabajé en la en la oficina de Eugenio entonces como que se me prestó la oportunidad para colaborar en la revista yo estaba trabajando ya con con Derbez entonces no no iba yo a la oficina a la redacción más bien me aventaban como ve a ver tal película y me hace una reseña ok con madre verguísima nos salió un junket en Los Ángeles lázate tres días y regresas y nos escribes un artículo verguísima que la verdad el tecleo ¿no? el oficio de escritor nunca ha estado bien pagado en México por desgracia entonces no no me representaba un ingreso sí pero pues era el estar yendo a lo que querías exacto pues te sale un viajecito por aquí por allá ay mi fotito con no sé quién y todo y hubo un momento en el que como que noté el cambio de guardia porque todavía me tocó yo creo los últimos años de bonanza del periodismo de cine que mucho del periodismo de cine máximo respeto a los periodistas de cine y por supuesto también pues a toda la prensa extranjera ¿no? que sin ellos no sería la industria lo que es el globo de oro y subsecuentemente pues el Oscar que sin el globo de oro pues bueno mucha bonanza ¿no? era vete a Los Ángeles te vamos a hospedar en el Four Seasons siete días tienes un perdiem de cien dólares y nada más el miércoles tienes que ir a un junket y el viernes tienes que ver una película y fuera de eso pásatela bien que también las distribuidoras de cine lo hacían un poco para consentir al periodista y ya cuando llega el momento de ver la peli ya estás encantado de estar ahí y dices no mames me encanta esta peli padrísimo y aún así aunque pues tiene estas técnicas para incentivar que se hable bien de la película no faltaba el crítico o el periodista que objetivamente te dice no pues esta película vale la pena por esto y esto y esto o no vale la pena por tal tal y tal o sea había cierto balance y de repente volviendo se afianzaron bien las redes sociales que digo Facebook ya estaba afianzadón aquí en México pero creo que fue hasta cuando Instagram tuvo este boom que además Instagram lo que te vende es como la imagen de lo que está pasando todo lo wow y ay miren mi vida increíble ay miren mi comida increíble miren mi culo increíble y pues esto empieza a generar números que TikTok de repente también va por eso de mírame pero bueno entonces empieza a generar números y por ende empieza a generar dinero etcétera entonces las distribuidoras de cine empiezan a voltear para allá y se dan cuenta de que además de que genera mucho ruido es aspiracional ser influencer entonces muy ingeniosamente la industria del periodismo de cine en vez de de ser algo muy tradicional como era y que seguramente llevaba décadas sucediendo de repente dijeron sabes que con todo este dinero que nos estamos gastando en estos viajes para gente de todo el mundo y que vayan y conozcan a Tom Cruise y la verga y no sé qué porque no mejor nos gastamos la tercera parte hacemos unos llaveros bien perrones de rápido y furioso pinche llavero mamón ¿no? se los regalamos a estos chavitos que quieren ser influencers ni siquiera los influencers grandes los güeyes que tienen decenas de miles de seguidores pero regalamos ¿qué te gusta? 100 llaveros ¿cuánto te van a costar? y estos cabrones nada más porque quieren ser influencers todos van a publicar que la película está padrísima que hay gracias por mi llavero vayan a ver Rápidos y Furios que no fue con Rápidos y Furios pero vayan a ver esta peli etcétera etcétera y pues obviamente y nuevamente la economía es la que dicta que cambie en este caso el periodismo y hasta la literatura ¿no? y se vuelca ahora a la cultura de la influencia que reiterado creo yo que está muy mal pero a fin de cuentas pues es donde estamos y hay que hay que jugar con las piezas que hay en el tablero ¿no? muy bien ¿cuál ha sido un consejo que tú antes dabas como bueno y que hoy dirías ya no lo voy a dar en cualquier ámbito? un consejo que esta onda de ¿quieres ligar güey? ¿quieres ligar güey? tírale la onda a todas que me parecía en mi juventud a ver a cuál cae y una le tiras la onda a 10 una cae que en mi juventud me parecía un gran consejo ¿no? porque pues a tus 20 nada más que escoger y funciona estadísticamente funciona pero ahorita en retrospectiva lo veo y no me parece una gran calidad de vida la verdad ni para ni para uno si haces eso ni para las personas a las que estás abordando claro pero creo que aplica en muchos ámbitos también el tema del trabajo que tu mundo manda currículums a todos lados y a ver cuál pega y ahorita dices güey bueno yo no recomendaría que hagan eso más bien ¿qué quieres? o esta onda de es que no puedes decir que no chamba es chamba ok pues no sé o sea no sé si chamba es chamba porque a lo mejor agarras una chamba de 8 horas atendiendo llamadas en un call center y dices ay pues es que esto fue lo que agarré y pues chamba es chamba ¿no? y no sabes si por estar ahí te estás perdiendo de la oportunidad de tu vida cierto entonces pues también y sobre todo ahorita porque ahorita hay mucha presión de de que el mundo se va a acabar y tengo que tener chamba y prestaciones y caja de ahorro y todo que me pasó el año pasado hasta que llegó un momento en el que dije esto es inviable esto no tengo yo por qué estarme proporcionando este nivel de vida o sea de estar trabajando todo el día para luego dormir y despertar cansado y seguir trabajando todo el día ¿no? y nada más y nada más por el miedo de que no sabes qué va a pasar después ya es es un consejo que que apenas ahorita me di cuenta de que no no tiene tanto valor ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo Fran? ¿qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? ay 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 espero espero quédense conmigo público quédense conmigo de verdad estoy categóricamente en contra de la crianza de perros específicamente ok y más específicamente del perro pug sí me parece un crimen de lesa humanidad que exista simplemente el perro pug ¿sabes por qué? es una raza que yo no le llamaría una raza es una es un fenómeno o sea no fenómeno de que está horrible sino una situación a la que el ser humano llegó después de generaciones de endogamia entre perros que alguna vez fueron lobos incluso o sea un pinche un animal de este tamaño que caza y que además tiene la suficiente inteligencia para convivir con el ser humano etcétera y de repente decimos ay está padrísimo nada más que me gustaría que fuera de este tamaño para poder tenerlo en mi bolsa y entonces los empiezas a cruzar entre hermanos es que quiero que tengan los ojos más grandes lo voy a cruzar con este que tiene y de repente ya tienes una madre así un perro de este tamaño de ser una cosa de casi dos metros con los mismos órganos de alguna manera todo le cabe a este perrito así el cerebro ahora ya es de este tamaño y lo ves y toda su vida está sufriendo si no puede respirar o sea son perros que se pegan de repente en la trompa y se les pueden salir los ojos cada respiro es un de repente razas de perros que se les voltean las pestañas hacia los ojos y de repente sus propios ojos les están picando toda la vida o sea se me hace súper cruel no mames si cierto y sobre todo que haya tanta industria de miren a mi perro ¿apoco no está padrísimo mi perro? mi perro me costó 15 mil pesos todo eso se me hace una colectivamente tenemos una venda así de es crueldad es crueldad estoy generando monstruos para vender monstruos que van a sufrir toda su puta vida horrible ¿cómo se arregla eso? pues no comprando perros ni o si ya tienes pugs crúsalos con otro pinche perro no lo cruces con un pug y ya con una o dos generaciones de 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 naturaleza se arreglan muchos de estos padecimientos ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? algo que la gente no sabe de mí y que si supiera le sorprendería Dios mío no sé me tardo mucho bañándome ¿qué es mucho? mucho no bueno procuro no tanto porque obviamente hay que cuidar el agua y los recursos etcétera pero me encanta bañarme o sea porque pero ¿qué haces? o sea ¿cómo me encanta bañarme? no pues estar ahí ¿cómo te bañas tú? bien lento no no como que ese momento íntimo solo sin ningún otro estímulo estímulo exactamente sin el teléfono en la mano sin nadie que te esté nada 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 como que me enajena o sea como que sí puedo puedo estar aquí nada más aquí te aísla de todo y me parece un buen momento para a lo mejor hay algo que me tiene inquieto y entonces pensar en eso o a lo mejor tengo un encargo y tengo que escribir algo entonces pensar en eso que tengo que escribir me encanta me encanta bañarme y a lo mejor mucha gente tiene ese mismo momento caminando cocinando lavando la ropa no sé qué pero para mí es el baño chingón lección más memorable que te dejaron tus padres trabajar así sí o sea desde muy chico siempre han estado trabajando mis papás y siempre que veo a mis papás están trabajando de una u otra manera y eso aunque no quieras pues te te marca y afortunadamente eso fue lo que me marcó y no tal vez algún otro comportamiento negativo que puedan tener mis papás porque pues obviamente todos somos humanos y me parece una gran fortuna que se me haya quedado eso perfecto ¿cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo? ay guau ¿cómo han cambiado mis prioridades con el tiempo? pues orgánicamente te diría o sea no tengo yo así como mi plan de vida así como ay de aquí a cinco años tengo que estar acá y entonces en 25 años voy a hacer esto nunca 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 he tenido así como la ruta crítica trazada si acaso a uno o a dos años pero procuro no no pues no no estar ahí antes de tiempo ¿no? ok y pues por lo mismo creo que no han cambiado tanto mis prioridades ok realmente desde que empecé a hacer comedia y hasta ahora la prioridad es tener el 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 bueno mantener obviamente un nivel de de vida ¿no? porque pues eso supongo que todo mundo y una vez trascendido eso tener la capacidad material para generar contenido o sea mientras pueda yo comer y dormir y taparme con una cobija y además estar haciendo contenido así guasas un cortito un programa de radio lo que sea esa siempre ha sido la prioridad ok ¿qué es algo que la gente tiende a decir como un cumplido pero que realmente consideras un insulto? buena parte de los inicios de mi carrera fui una persona muy ¿cómo se llama? cuando cuando nada más estás cogiendo ¿cómo se le dice? promiscuo muy promiscuo claro que sí ay para no decir yo groserías aquí y sí o sea sí la neta sí estaba yo como que muy muy en eso ya en retrospectiva igual y hasta con comportamientos adictivos a lo mejor de eso que de repente ya te estás exponiendo a situaciones en las que no tendrías que estar nada más porque quieres esa esa emoción ¿no? o ese sentimiento que a mucha gente le pasa con sustancias con doctrinas a lo mejor gente que va a alguna plática motivacional y de repente ya se compraron eso y ya ese es su pedo yo he batallado hasta eso la última década con cómo abordo mi sexualidad porque lo hice tanto a lo mejor que de repente ya nada más era un switch de estamos en esto no estamos en esto ¿no? ya y y cuando cuando se me hace el comentario digamos que no no es que me duela ni nada ni me ay no no digan eso sino que más bien como que me refuerza que tengo ese riesgo ¿no? ok que si no tengo bien clara mi perspectiva puedo entrar en comportamientos que que son autodestructivos entonces cada vez que se me menciona como en un roast o en un cotorreo o de repente nada más como en alguna en alguna entrevista porque pues ya es una fama que ya ha trascendido ¿no? y gente que ni siquiera me conoce por la comedia pues que de repente ya escuchó que que pues se me daba ¿no? que me preguntan esto como que sí refuerza ¿no? refuerza que que pues que sí que sí o sea como que eso sí luego sí me me puede pero para bien ok ¿qué es algo que la gente tiende a decir y que cuando escuchas dices eso es bullshit no estas frases estas cosas que que la gente tiende a repetir ay este todo eso de de decretar y de manifestar y no 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 es que dilo y entonces ya va a suceder y yo no creo yo creo que eso más bien lo que produce y lo que fomenta es frustración ok porque entonces te compras esta esta idea de que ay pues es que yo quiero ser gobernador entonces ya lo decreté en cinco años voy a ser gobernador de mi entidad y no va a pasar porque en primera la gente que llega a esos a esas cúpulas o puestos lo que sea no está interesada ni siquiera en este discurso y en esta doctrina que tú te estás comprando ¿no? ya entonces tenemos toda una generación de gente frustrada porque es que me dijeron que siguiera mis sueños pero no te dijeron ¿cómo? entonces nada más estás como ay pero ¿por qué no sale como yo quiero? y no comulgo para nada con eso con ese pensamiento de que metafísicamente si tienes tú una actitud positiva todo te va a salir no lo creo hay mucha gente muy positiva y mucha gente que 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 trata bien a otras personas y que es positiva para su comunidad y no necesariamente le va a ir bien de hecho al contrario o sea hay más probabilidades de que te vaya mal si eres una buena persona pero no vemos publicaciones de eso ni de ¿quieres que te vaya bien? sé culero con la gente ¿no? o sea nadie vende eso ok siguiente pregunta libro película documental serie la que quieras o si quieres varias que hayan marcado un antes y un después en tu vida o sea que te hayan pum cambiado la forma de pensar la película Apocalipsis Ahora de Francis Ford Coppola me fascina me encanta porque es una la trama es podría ser un tweet es la guerra de Vietnam y hay un hay un militar de alto rango que se quedó en Vietnam y se volvió loquito y tiene una comunidad de gente que lo idolatra y esto al a la milicia gringa no le parece entonces vamos a mandar a un güey a Vietnam a que lo mate pum o sea eso podría pasar en 22 minutos podría ser un capítulo de CSI pero dura tres horas y media la película y es como un viajecito ahí por toda todo Vietnam y como que mucha atención al detalle y entonces la trama como que queda ya en segundo plano y es todo mucha mucha forma esa película la primera vez que la vi dije que es esto wow y luego acabo de ver el documental de como se hizo la película que el documental lo rodó la esposa de Francis Ford Coppola mientras estaban rodando la película y también como que es una visión muy romántica de dedicarte a las artes pero además con un apoyo de lana claro y eso como que mantiene el sueño si se puede en este mundo horrible que además bueno también la película habla de que el mundo es horrible entonces pero sí me marcó mucho esa peli libro Robinson Crusoe ok sobre todo porque lo leí como a los 7 años no manches estás muy chavito pues esta idea de mis papás y de la generación anterior de es que pues ya ponte a trabajar hombre o sea que ponte a leer algo a ver ponte a leer pam pero está medio para un niño está feo fuerte yo creo que mis papás no lo habían leído ya nomás cuando me pusieron a mí a leerlo porque es un libro de este vuelo o sea ya empezando por ahí de un cabrón que está en una isla desierta que si escuchas la premisa dices ay pues está ahí y come cocos y luego sale de la isla no pero el puto libro o sea es un soliloquio constante de un güey solo contra el mundo y tiene momentos en los que de éxtasis en los que le pide a Dios que cambie su vida y luego no pasa y entonces dice Dios no existe y como todo este un debate interno durísimo durísimo y pues yo leyéndolo a los siete años como órale y todo esto pasa en el mundo que caníbales gente que como y sí sí me marcó mucho no sé para qué y no sé en qué sentido pero siempre que me preguntan libros es de los primeros en los que en los que pienso chingón y ahora un igual libro película documental o serie pero que digas todo el mundo tiene que ver esto todo el mundo tiene que ver esto antes de morirse no sé si antes de morirse pero por lo menos antes de la temporada de premios The Crown en Netflix sí lo vale que mucha banda dice es que es como una telenovelita no es antes que nada es una historia de es como novela histórica empezando por ahí porque es la vida de la reina Isabel y está bien escrita bien realizada y bien actuada y yo creo que ahora en la temporada de premios se va a llevar absolutamente todo ya la empezaron a nominar a los Critics Choice etcétera y me parece que va a ser uno de esos contenidos en los que una vez que ya lo premiaron ya brinca el mainstream y ya todo el mundo lo va a ver entonces yo recomendaría verlo antes de que ocurra eso como Breaking Bad por ejemplo que los tres primeros años de Breaking Bad era como ¿qué es eso güey? ¿qué estás viendo? y de repente le cayeron los emis y Breaking Bad la mejor serie de la historia sí oye hablando de eso de la reina ¿qué opinas? ¿tú que te gusta mucho la política americana especialmente como decir güey existe esto que está pasando en Estados Unidos pero luego hay otros países donde hay reyes y hay príncipes como ¿no está raro? está rarísimo ¿cómo existe? yo veo Disney ¿no? y aquí existen de verdad sí, sobre todo porque es un momento histórico que pocas veces había sucedido ¿no? o sea en la Edad Media puros reyes ajá exacto Game of Thrones y estás todo el mundo antes de eso puros imperios el imperio azteca el imperio romano el imperio otomano y ahorita cosas muy específicas una dictadura en lugares muy remotos y además todo conectado al mismo tiempo es como vamos a ver qué está pasando en el reino exacto es lo que y es interesantísimo o sea se me hace como ya de Star Wars un poco ¿no? como de ay aquí viven así y aquí viven de este aquí son nómadas y también se me hace muy interesante porque en términos políticos estamos en un punto pues importante histórico ¿no? sobre todo pues por esas mamadas que dicen así como que es que la historia es cíclica ¿no? Noam Chomsky que dice cada siglo ocurren las mismas cosas y un poquito sí lo estamos viendo ¿no? ahorita en los años 20 que son más o menos como los años 20 del siglo pasado con la fiebre española digo la gripe española empiezan a surgir vanguardias artísticas y creo que lo estamos viendo ahorita también ¿no? como que hay un un surgimiento importante del hip hop en México obviamente de la comedia de otro tipo de artes eh 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 como un cambio de guardia también un poco y en términos de política eh se me hace muy interesante que están surgiendo doctrinas ok porque estábamos regidos por doctrinas antiquísimas ¿no? o sea la más la más reciente el neoliberalismo que es una cosa que se inventó en 1800 sí o 1900 no sé no sé hace mucho pero hace 100 años más de 100 años y ahorita por ejemplo me gusta llamarle la doctrina Trump ajá que es esta manera que están utilizando algunos políticos de abordar eh pues la llegada al poder y mantener este poder que es un manual que vemos que mucha gente está repitiendo ¿no? Boris Johnson en bueno en el Reino Unido Bolsonaro en Brasil aquí en México digo con todo respeto pero el señor presidente también es parte como yo lo veo de esta doctrina ¿no? como de si haces esto y esto y esto y esto vas a llegar al poder y una vez en el poder si haces esto y esto y esto y esto lo vas a mantener ¿no? y que son técnicas que se están repitiendo de igual manera en muchos países en Ucrania también está pasando lo mismo ¿no? que que juntas a gente radicalizada en tu pedo que odie a otro pedo sin importar a quién odian pero los odian entonces nada más como que le echas lumbre a este fuego de de odio al otro hasta que ya te afianzas bien y una vez arriba a soltar putazos hasta que te tiren de ahí ¿no? ya está cabrón está muy cabrón está cabrón porque no es no es algo que hayamos visto o sea mucha gente dice es que eso es fascismo y esto pero ni siquiera es fascismo o sea porque el fascismo era como una cosa muy muy lineal ¿no? voy a juntar a estos cabrones y le voy a partir a la madre al güey que está ahí en el palacio de gobierno y ahora yo soy el que gobierna tan tan y ya y ahorita es mucho digo una cosa pero me refiero a otra eh informo esto para que no veas esto ¿no? muy interesante muy interesante ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? eso y en específico la propaganda como todo mundo ya usa propaganda ya no es algo exclusivo de grupos de poder o de de gobiernos o de grupos paramilitares o radicales no todo mundo usa propaganda todo mundo ya está en esta en este culto de la personalidad ok todo mundo ya es un medio o sea ya tienes tu tu cuenta de instagram entonces tu cuenta de instagram ya le llega a la misma gente a la que le llega el heraldo de méxico si entonces ya eres un medio de comunicación pero que solo está comunicando que eres chingón o sea como si fueras kim jong un si si todo el tiempo la marca queriendo decir soy la mejor soy la mejor soy la mejor marca y sobre todo inmediato o sea tienes una maquinaria de propaganda aquí en el teléfono todo el tiempo que no solo estás generando sino estás consumiendo propaganda de todo mundo todo el tiempo está chingón Frank ¿qué sigue? ¿qué proyectos vienen? uff wow un poquito incierto el año a estas alturas creo yo que muchos como que vimos el fin del 2020 a lo mejor involuntariamente como el fin de la pandemia nada más alejado de la realidad y ahorita como que hay este sentimiento de incertidumbre pero afortunadamente hay por ahí algunos proyectos en puerta ay perdón aprovechamos el confinamiento para generar contenidos no solo yo sino muchos colegas contenidos que ahorita sin la pandemia yo creo que no no habríamos visto y sobre todo no habríamos experimentado este nuevo éxito que 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 tenemos y que tienen aún más otros colegas y en mi caso empezamos a hacer bueno retomamos un podcast que tenía ahí con Juan Carlos Calante el super show está genial a raíz del podcast empezamos a producir pues cositas con un pelito más de producción con el señor Rodrigo Escobar acabamos de producir un vídeo musical que ya está en todos lados estoy empapado se llama el tema nos estamos dedicando ahorita un poquito más a hacer música con comedia sobre todo porque hay el tiempo y hay los recursos afortunadamente ok estamos la liga regresa la liga de los super 4 es el mejor contenido de internet un proyecto al que le tengo mucho cariño porque además lo hacemos entre amigos Alex Fernández el muñe y Omar Molina el niño rata que ya es una celebridad o sea wow y entonces me da mucho gusto que lo hayamos podido retomar por desgracia no pudo ser en el canal de Casa Comedy porque pues la situación ya dictó otras reglas para todos y también el periodo de confinamiento nos está regalando la oportunidad de escribir una película estamos escribiendo una peli con Ricardo Farrell Alex Fernández y Juan Carlos Calante entre los 4 se llama Querétaro en el espacio y estamos planeando filmarla completamente independiente este año ahorita la escriben la terminan este año y la graban este año sí porque nos surge también un poquito la ansiedad de que y digo afortunadamente ya se ve el final del confinamiento afortunadamente por la salud no solo física sino mental de todos pero también en esta onda de eficiencia es como pues entonces ya no tenemos tanto tiempo para levantar esto regresan los shows y regresan las cosas ok y a la par estamos desarrollando un proyecto con Rob Schneider de comedia también chingón última pregunta Frank gracias por tu tiempo no hombre gracias a ustedes de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían? 3 aprendizajes valiosos no hables por hablar diría yo porque muchas veces pues es en detrimento ¿no? de tu propia imagen digo a lo mejor ya acumulo aquí con los 4 acuerdos toltecas ¿no? pero ese de no supongas me parece valiosísimo porque muchas veces por suponer algo te creas acá una telaraña mental que nada más te está ahí carcomiendo y ansiedades que tienes nada más a lo pendejo como de no sé ay es que debo algo de la chamba ¿no? entonces nada más estás pensando en eso y ay a ver ¿cuándo lo puedo hacer? y ay a ver si tengo un tiempito aquí y no sé qué porque supones que allá donde debes eso que debes están en llamas porque ¿por qué este culero no ha mandado esto? y pues no necesariamente ¿no? y de hecho generalmente es al contrario eso que dicen no good news is good news ¿no? o sea si algo urge te vas a enterar entonces no tienes por qué estar alimentando constantemente esta ansiedad difícil creo yo llegar a ese momento zen pero pues bueno por lo menos ahorita lo estoy intentando ¿no? no suponer no suponer y no contar chismes que es muy difícil ese porque me gusta mucho el chisme pero te evitas te evitas muchos pedos si no estás ahí nada más de de víbora ¿no? y sobre todo sobre todo cuando son chismes que no son ciertos ¿no? que llegan y te platican algo completamente inverosímil de alguien pero te suena tan o sea quieres que sea cierto y entonces inmediatamente lo replicas ¿no? ya y eso trae problemas obviamente entonces ahora sigo teniendo la afición del chisme pero ya ya lo abordo con una perspectiva por lo menos periodística ¿no? como de no sé necesito más fuentes que me corroboren esto y luego a lo mejor hacer un análisis de qué repercusiones podría tener si cuento esto y pues si veo que va a ser completamente inocente a lo mejor no va a ser en detrimento de la persona o de otra persona involucrada pues ay bueno vamos a ser chismosos pero si ya más responsable chinga listo gracias no hombre gracias a ti gracias ¿cómo sentiste? bien muy ameno que bueno muchas gracias muchas gracias por tu tiempo por compartir este por decirnos lo que nos contaste yo encantado mil gracias no hombre gracias a ti y está chido porque pues generalmente te acostumbras a podcast de de madreada tirar chistes y tirar chistes y tirar chistes sí wey sí no pues la platicada es la platicada está con madre o sea que está bueno es otro formato otro esquema